Buenos días, me les dé Dios. Hoy ha amanecido tan bonito. Tengo la puerta abierta. Miren, ¿cómo estamos? Aquí, aquí mostrándoles que estoy viva todavía. Miren, chicos, tenía como una semana en no lavarme el pelo. Bueno, toda llova. Pero agarré un valor para bañarme. Bueno, les quería contar hoy que estoy muchísimo mejor. Hoy sí ya me levanté de mi cama ahora. Ya puedo, bueno, voy a intentar hacer un poco de limpieza. Porque tengo un solo desorden y un sucio. Y como ustedes saben que yo tengo la muñeca y hace mucho pelo. Y quiero mostrar cómo tengo la cama. Pero la chica que me ayuda, o sea, mi niña, está también mala. Pobrecita Pedro. Fíjense que no es lo mismo que se enferme una señora, alguien más grande que un joven. Porque ella se la vi grave como en tres días. Ya ahora y ayer ya la vi un poquito muchísimo mejor. No así como, no le dio así como me dio a mí. Que, wow, casi me muero. Ay, no me juzguen. Miren cómo está. Allá tengo ropa. Allá tengo más ropa en mi closet. Tengo que quitar el cobertor al mueble. Miren, acá tengo más ropa. Ropa tirada. Cama en medio de sol con medicinas. Es con mi hora. Gracias a Dios me han estado dando la comida. Ahí con mi biblia. Tengo todavía un poquito de tos. No así como al principio, pero sí ya. Me siento muchísimo, muchísimo mejor. Le doy gracias al Señor porque y gracias a todas las personas que oran por mí y por mi familia. Voy a echar este aceitito en el pelo. Es bien rico. Les voy a enseñar el pelo. Pues sí, quería contarles que me sentía muchísimo mejor. Estoy todavía un poco pálida porque... Ay, qué rico huele esto. Miren este. Dice que es suero para dar brillo al cabello. Es de aloe vera. Bien bueno. ¿Saben lo que no me gusta de abrir las puertas? Que como ya viene el tiempo del sol y todo eso. Se hacen... Se meten las moscas o moscarrones. Bueno, pero ahora... Ahora quiero contarles algo triste. Algo que la gente está pensando... Ay, qué bueno, las parejas están en las casas. Ay, qué bueno, las familias están en las casas. Pero yo me he dado cuenta ahora que hay personas que... El escape que tenían era ir a su trabajo. Igual manera los niños. El escape fuera de sus casas. Del tormento de sus casas. Era en las escuelas. Y ahora que los pobres están encerrados con los agresores... Han salido muchas personas... Quejándose de los maridos golpeadores. Ay, perdón. Mi cafecita. Entonces, este... Es tan... Es tan triste, ¿verdad? Mire, qué triste estar en su casa y... Y no poder escapar de un agresor... Abusivo que golpea a las personas. Hay más porcentajes de las mujeres que sufren... Pero también hay casos de hombres que sufren violencia en sus propias casas. Y Omar, ahora imagínense los que están... Ahí 24-7 encerrados. Más el estrés. Más... La impotencia del saber que no se puede ganar el dinero. Este... Esos gritos. Esos niños oyendo barbaridades. Y usted sabe que todo niño a veces... Quiere defender a sus madres. Y se meten. Estaba oyendo de un caso que... El hombre... Bueno, una señora está casada con... Con el hombre. Y ella siempre ha sido maltratada... Verbal y físicamente. La... La viola prácticamente. Porque si usted aunque esté casada... Usted no quiere tener relaciones con su esposo. Y él la obliga. Eso es una violación. Entonces esta persona... Estaba siempre en angustia. Pero ella se distraía en el trabajo. Y... Y... Los niños... Se distraían en la escuela. Pero en este caso ahora... Esto está bien feo. Porque... Me está contando que... Que para dónde va a agarrar. Si no pueden salir. Si ahí... No pueden salir de sus casas. Y para dónde van a agarrar. Entonces ella me estaba diciendo... Que qué hacía. Porque le había dejado golpeada su cara. La jaló del pelo. Arrastró por toda su casa. El niño se hizo meter. El niño que tiene como 8 años. Hay otro de como 3 años. Y lo empujó por allá. Y se golpeó la espaldita. Entonces... Las mujeres que están siendo golpeadas. Traumadas. Ella... Ya para ella es normal. Ya ella es una manera de vivir. Pero... Ya al ver que su hijo fue golpeado bien fuertemente. Por meterse. Ella entró en angustia. Y ella piensa que porque no tiene papeles. Puede... No puede denunciarlo. Y yo le digo que sí. Que sí lo puede denunciar. Mire gente. Usted puede denunciar a su pareja. Sin importar las cuarentenas que estén pasando. Hay lugares donde llegan a agarrar a la gente. Y se la llevan. Con sus hijos. A manera que usted no esté con el agresor. Me voy a echar perfume. El Gucci. Entonces... Esta persona está sufriendo. Y... A veces uno sufre porque uno mismo quiere. Porque en las mismas manos de uno está la solución. Peor si los niños están siendo agredidos. Por favor gente. Hagan conciencia de sus hijos. No estén esperando que los violen. Que los... Que los malgolpeen. Que los malmaten. Si usted vive con un agresor. Déjenlo. Usted puede escoger una nueva vida para usted misma. Para sus hijos. Pero depende de usted. Porque los niños no pueden decidir por sí solos. Por sí solos. Hay niños que quieren ir de sus casas. Pues... Imagínese. Como no se va a querer ir si lo han... Tirado por una cocina volando. No gente. Hay que tener conciencia. Hay que hacer conciencia a uno mismo. Eso sí. Y... Mire... Que usted no es la única. Que está pasando estas cosas. Una u otra cosa que no... Que usted tiene bueno sus manos y sus pies. Se puede salir adelante. En alguna... Vendiendo qué sé yo. Quesadillas en su casa. O también... Bendito sea Dios. Que en este país... Usted puede pedir ayuda por sus hijos. Si son nacidos acá. Les dan la ayuda... De... Estampillas de comida. Y eso les puede ayudar. Les pueden ayudar también pagando renta. Este... Hay tantas maneras. Hay tantas iglesias que le pueden ayudar también. Asociaciones para mujeres maltratadas. Solo es buscar. No quedarse ahí esperando a la muerte. Esperando más golpes. Esperando más violencia. ¿Verdad? Bueno... Es que así está la cosa. Esta situación. Yo te aconsejo muchacha que... Que huyas pues. Que denuncies. No tengas miedo. No tengas temor. Tener temor a morir. Agarrate primero de las manos de Dios. Y denuncia ese caso. Este... También les quiero dar... Gracias a los nuevos suscriptores. Gracias a todos. Sinceramente. Por todo lo que han llevado en oración. Yo les quiero decir... Que bendito sea mi señor. Estoy... Muchisísimo mejor. Ya solo tengo como una tos. Un poco de tos. Pero... Confío en mi Dios que ya se me va a pasar. Y gracias porque... Por todo. ¿Verdad? Y por favor gente. Si usted está sufriendo violencia. Yo puedo entender que usted... Porque hay mujeres que les encanta sufrir. Les encanta el dolor. Son masoquistas. Pero sus hijos no tienen la culpa. De su preferencia de torturas. Es que por favor tenga cuidado. Si usted está acompañada con personas. Que no son su pareja. Cuando tienen niños. Porque a veces son abusivos. Y tratan de violar a los niños. A veces andan vigiando a los niños. A veces pueden también golpear a los niños. Que todavía no pueden hablar. Que todavía no se pueden defender. Sus hijos no tienen la culpa. Que a usted le han de pique pique. Piense bien lo que va a hacer. Si quiere formar un nuevo hogar. Primero mire bien con quien lo va a formar. Porque a veces cuando son novios. La gente son diferente. A cuando ya van siendo pareja. Pero siempre, siempre. En el comienzo van dando señales. Usted tiene que estar prestado las señales. De los tratos a sus hijos. De las miradas hacia sus hijos. Que están haciendo esas personas. ¿Verdad? Bueno Dios que me les bendiga. Y espero que denuncies ese caso. Y no te quedes con eso. Que Dios te ha traído tan lejos. A un país tan lejos. Es para ganarte de bendiciones. No para traer más consecuencias a tu vida. ¿Verdad? Bueno. Hoy sí, hoy sí. Verdecita. Siempre les digo hoy sí. Miren qué pálido. Mis labios. Mi cara. Bueno. Dios me les bendiga. Cuídense. Cuídense. Miren.